si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscríbes a nuestro canal recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros vídeos estimados amigos de yo creo en dios san gabriel es el ángel principal del señor es el mensajero considerado como un arcángel que envió dios para enviar diferentes revelaciones a varios profetas en la tierra san gabriel además fue el arcángel que se le apareció a la virgen maría para anunciarle la venida de nuestro señor jesucristo y con su mensaje nos confirma que para nuestro dios y señor no hay ningún imposible sabemos que en tu vida hay tropiezos dificultades y momentos en donde la tristeza y el desaliento se apoderan de ti pero hoy también te traemos una buena nueva al contarte que dios te ha enviado esta bella oración al mensajero de dios el arcángel san gabriel para que te ayude a orar a nuestro padre celestial para que te conceda un milagro en el amor en la salud para concebir un hijo para conseguir un trabajo por una necesidad específica que tengas te invitamos a hacer la oración durante nueve días seguidos antes de irte a dormir con la seguridad que muy pronto el señor te dará su milagrosa ayuda en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san gabriel arcángel bendito ser de luz glorioso ángel de la paz y de la esperanza fiel y noble mensajero del padre eterno dulce y tierno amparo de nosotros los hombres hoy te invoco desde lo más profundo de mi ser para que acudas con tus legiones de ángeles en mi ayuda por el poder del que ha sido revestido te ruego que le pidas a mi padre celestial se realice un milagro en mi vida y se alejen de mí los sufrimientos y penalidades pues ya ves que paso por muy malos momentos y siento que mi fuerza se agotan arcángel san gabriel poder y fortaleza de dios tú que transitas por los cielos y la tierra extiende tus alas protectoras y dame el consuelo que busco abrázame para que pueda recibir tu calor y fortaleza y consiga enfrentarme a mis padecimientos con valentía dame tu paz bien hechora y purificadora para que encuentre la tranquilidad que tanto busco y ansío dulce ángel pleno de virtud y amor con tu habitual bondad con tu inmensa generosidad llega hasta mí y dispénsame tus favores a llegar mi difícil petición ante el altísimo y tener así sabiduría para resolver de la mejor manera posible esta situación que me ha que ha que ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me guíen y nunca se alejen de mí. Finalmente, te pido que hagas de mí una buena persona, aún en los peores momentos. Yo te lo agradeceré eternamente. Y junto a mi amado Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, que es la reina tuya y mía, siempre te llevaré en mi corazón. Así sea. Ahora haz tres Padre nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Amén. Dios te salve María. Amén. 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 María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Gracias por ver el video.